de la familia. Recordarán el caso de Samuelito, este niño que estaba comiendo en una lomitería con su familia y fueron atropellados todos los integrantes de esta, fueron atropellados por un conductor que en ese momento estaba alcoholizado y bajo los efectos de estupefacientes. Bueno, lamentablemente el papá de Samuelito, Obdulio Moreira, también, bueno, falleció y en esta ocasión en particular de un paro cardíaco. La abogada de la familia, Carolina Arias, lamentó la muerte del hombre y manifestó que actualmente la causa está a cargo de tres fiscales. El hombre luchó hasta lo último en busca de justicia y seguirá trabajando la abogada para que el caso no quede impune. Imagínense, fue un choque muy grande para mí porque, así como ya indiqué en otras ocasiones, yo les tomé como familia a esta gente. Sé que es mi trabajo, está mi lado profesional, pero uno no puede descartar el lado humano porque con esta gente yo tuve que convivir mi trabajo profesional y convivir con el dolor de esta familia, recorriendo, luchando, tocando puertas, ellos de por sí, ¿verdad?, exigiendo y luchando, luchando para conseguir esa tan anhelada justicia, ¿verdad?, que sinceramente me cuesta mucho en Ciudad del Este. Cuesta bastante. Tuve que recusarle a una fiscal para darles una idea que en seis meses logramos realizar recién una pericia accidentológica, que es una de las primeras diligencias que debería realizar un agente fiscal y costó tanto en la unidad uno que tuvimos que recusarla, pero lastimosamente con esto tuvo que lidiar. Yo estoy acostumbrada a lidiar con esto, pero esta familia no, porque con el dolor y viendo la inacción de un ministerio público, aprovecho también para decir que hay buenísimos fiscales, no estoy generalizando porque me tocó buenísimos fiscales, pero nos tocó una unidad que prácticamente nos puso más trabas que acompañar a esta investigación. Todo eso tuvo que absorber este señor, porque era la cabeza de la familia, era el que llevaba la bandera buscando justicia para su hijo, ¿verdad? Y acompañando esto lo mantenía vivo él, a él y a su familia, porque tengamos en cuenta que al morir, al fallecer este chiquito, se murieron los sueños de esta familia. Y ahora imagínense cómo queda esta familia. Esta familia está destruida, ya no hay una familia ahí, y ahora.